¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias, como siempre, por atender a nuestro llamado y compartir la información con Dial Radio TV. Y lo decíamos en la previa a tu presentación, Tradicionales vuelve a desembarcar en el Víctor García. Exactamente, este domingo 24 se viene la quinta fecha de Tradicionales, aquí en el Circuito Víctor García. Así que, bueno, trabajando para que salga de la mejor manera posible. Vienen trabajando en el Circuito desde hace tiempo, Sebastián, contanos precisamente. Exactamente, hace un mes que estamos con el Circuito. Bueno, lo primero que se hizo, siempre se ha ido haciendo obras de lo que es infraestructura en el Circuito. Y esta vez se decidió frenar todo lo que es el tema obras y volcar todo al 100% en lo que es el piso del Circuito. Y pues, más allá de la sequía y del salitre que tiene el piso acá, es complejo lograr un piso óptimo. Así que, bueno, se decidió invertir el 100% en el piso. Perfecto. ¿Cómo han estado planificados esos trabajos que están llevando a cabo de aquí a qué? Bueno, nos acerquemos al próximo domingo. Contanos, no solamente ustedes, desde la Comisión han estado trabajando, también siempre con el apoyo del municipio de General Alvear, y a la vez habían contratado a la empresa Camiletti también. Exactamente. Hace un mes, más o menos, se habló con la gente de Camiletti, nos pidió una motoniveladora, vino Humberto, si no me equivoco, Humberto o Pedro, se pasó a la motoniveladora, se sacaron muestras del suelo, ellos se llevaron las muestras que ellos analizan, y en base a eso preparan ciertos compuestos, ciertas mezclas, y bueno, hace 10 días que se le venía echando tierra, o sea, lo que nos pidió la empresa Camiletti, nosotros lo que hicimos fue enviar las bateas para San Rafael, y ahí, bueno, se ha cargado lo que ha ordenado la gente de Camiletti, así que esos que lo han preparado lo hemos traído, se ha ido mezclando en el circuito, así que hace, sí, hace aproximadamente un mes que estábamos con él. Bien, bien. Bueno, ahora hay que esperar a ver cómo se comporta ese tratamiento que han hecho en este circuito, en el piso, que no es un trabajo fácil para nada, pero bueno, la intención, como siempre ha estado en ustedes, en presentarlo de la mejor forma posible. Exactamente, siempre nos pasó el año pasado, de que uno siempre busca que el piso esté lo más firme posible, y por ahí si te queda más duro de lo normal, el agua no penetra, se seca muy rápido y se levanta ese polvillo en suspensión, se trabajó para que eso no pasara para la siguiente carrera, y lo que pasó fue que no se levantó tierra, pero no quedó duro como en la carrera anterior, y bueno, eso generó que se fuera rompiendo, y ahora, bueno, con estos compuestos que nos ha provisto la gente de Camiletti, esperamos lograr las dos cosas, y bueno, se ha trabajado con mucho más tiempo de antelación, normalmente se estaba trabajando 15 o 20 días antes, ahora se arrancó un mes antes, así que bueno, poniéndole todas las ganas, y todo lo mejor que se puede, para lograr satisfacer al público y a los pilotos con el evento. Perfecto, al piloto sobre todo también, al público por supuesto hay que cuidarlo, pero el piloto es el que estaba reclamando, ¿verdad?, el trabajo sobre este trazado, porque bueno, estaba haciendo el reclamo que puede estar en lo cierto, pero a la vez, a veces le incorporamos también el conocimiento que ellos tienen, que están compitiendo en circuitos de tierra. Claro, ellos lo ven más que nada desde adentro, como quien dice, y bueno, nosotros siempre estamos abiertos a las opiniones, a las críticas, a todo lo que sirva para sumar y mejorar, estamos abiertos a escucharlo, sea crítica constructiva o no, y bueno, se ha ido en base a eso, esta vez se decidió sumar, más allá de la gente de la asociación y más allá del municipio, se decidió sumar a Camiletti para lograr, a ver si logramos con el objetivo de cumplir con lo que el piloto requiere, para que el piloto pueda dar un lindo a él. Bien, hablando de pilotos, más o menos se están manejando, ¿qué cantidad de pilotos puede estar presente en este nuevo capítulo? Normalmente, desde el año pasado hasta ahora, se ha estado moviendo entre 95 y 110 pilotos, no sé, calculamos que va a venir más o menos la misma cantidad. Bien, perfecto. Bueno, ¿tienen los horarios ya confirmados? ¿En qué momento da comienzo la actividad en pista, el domingo 24? El sábado, a partir del mediodía, va a estar abierto, como siempre, el circuito para la gente que viene afuera y pasa la noche ahí en el lugar, se va a hacer inscripción y se va a hacer pre-técnica el día sábado también y el domingo, a partir de las 8 y media de la mañana, ya va a estar habilitado o abierto el circuito para todo el público y a las 10 y media de la mañana ya se arrancaría con las primeras categorías. Ah, perfecto. ¿Temprano? Sí, es una cuestión de que cada vez oscurece más temprano, entonces, si se arranca 11 y media, 12, terminás con lo justo o terminás prácticamente sin luz de día, entonces se decidió arrancar un poco antes para evitar algún peligro por cualquier cosa que se llegue a pasar, por ahí se demora un poco la cosa por distintas situaciones y puede llegar a complicar, entonces he decidido arrancar un poco antes. Bien. ¿Qué valor va a tener la entrada? ¿Va a ser un solo valor, entrada general? Exactamente. Es el mismo valor de lo que fue la carrera anterior, es de 500 pesos. Por ahí se analizan muchas cosas de que todas las cosas aumentan una locura todo el tiempo y nosotros nos mantuvimos en el mismo precio, así que va a ser una entrada general de 500 pesos, igual que la carrera anterior. Perfecto. Bien. ¿Qué más querés contarnos o agregarnos con relación a esta quinta fecha de tradicionales? Sí, bueno, los esperamos y que sepan que venimos trabajando hace bastante tiempo y haciendo todo lo que está al alcance de nuestras manos para lograr cumplir con las expectativas que día a día se nos va presentando con las categorías tradicionales. Bien. Una vez finalizado el evento de tradicionales, el próximo domingo 24 de julio se trabajará como siempre en el cartódromo porque se confirmó que el Procar Mendoza regresa al cartódromo Víctor García. Exactamente. El día 7 de agosto se va a estar haciendo el evento de lo que son las carreras de karting del Procar Mendoza. Así que, bueno, invitado todo el mundo también al evento de karting el 7 de agosto. Bueno. Sebastián, agradecida contigo por estos minutos que has compartido información con el programa, con el aire de día al Radio TV y, bueno, será hasta el domingo. Por favor, gracias a vos por comunicarte y, bueno, déjame agradecerte a vos, a toda la gente de San Rafael que siempre nos ha apoyado mucho en estos eventos. Y, bueno, municipio de San Rafael, que trabaje incansable y, bueno, esperemos cumplir con las expectativas. Que tengas buenas tardes. Gracias, Laura. Hasta luego. Bien, Sebastián Rosso, presidente de la Asociación Amigos del Karting Alvearense, hablando en Fuera de Pista, en el aire, de día al Radio TV, compartiendo precisamente la información sobre cómo han trabajado previo a lo que será la quinta fecha de categorías tradicionales. En su paso nuevamente por General Alvear. Están todos invitados. El valor de la entrada es de 500 pesos. Y, bueno, esperemos que todo salga de la mejor forma posible. Sabemos que siempre se trabaja para que todos los eventos deportivos que estén relacionados con automovilismo salgan de la mejor forma posible. Y, bueno, luego estaremos hablando del tema también con relación a lo mencionado. Y a la vez confirmó, una vez más, que el 7 de agosto, el Procar Mendoza regresa al cartódromo Víctor García.